de Feng Shui. Vamos a platicar acerca de la importancia de las mandarinas, pero antes de eso, pues vamos a ver algo que tiene que ver con el aroma de los cítricos. Fíjate que el aroma de los cítricos es algo muy curioso porque nos levantan la energía y te ponen de buen humor, ¿tú lo sabías? Sí, sí, de hecho es muy recomendable para las personas que tienen algún problema de ánimo. Algún padecimiento, sí. Entonces, bueno, hoy te quiero platicar acerca de esto porque además comer mandarinas aumenta tu energía de prosperidad. Pero hay muchísima gente que piensa que las fabulosas mandarinas pues son de México, que porque el color, que es un color muy mexicano y sí, sí, sí. Entonces, fíjate, te voy a contar una historia. ¿Tú sabes el origen real de las mandarinas? Más o menos, creo. Bueno, a ver, primero vamos a hablar de el por qué las mandarinas son tan importantes para la salud. Fíjate, las mandarinas tienen la peculiaridad de aportarnos vitamina C, por eso en esta época donde hace frío la gente te dice come muchos cítricos. Sí, así es. Y también tiene una cosa que se llama flavonoides. Los flavonoides son para desinflamarte por dentro. Ah. Entonces, son muy, muy buenos para los niños pequeños, para las mujeres que están en etapa de menopausia y también para las personas adultas porque son los que más tienden a inflamarse en su interior. Tienen aceites esenciales, contiene también vitamina B, ácido cítrico, tiene un azúcar que es, se llama azúcar reducida. Es un hidrato de carbono, o sea, es una fructuosa, pero la fructuosa de la mandarina peculiarmente, a diferencia de otras fructuosas, te quita el hambre. Tú te comes una mandarina o te comes 10 mandarinas y logras mitigar el hambre. Es verdad. También ayuda a tu sistema digestivo a funcionar mejor y además tiene vitamina A. ¿Sabías que las semillas esas que le tiras tienen ácidos grasos como los de las uvas? No se los tiro. ¿Tú te lo comes con todo? Sí. ¿Pero las masticas? Sí, me enseñaste a comerlas así. Esas semillas contienen ácidos grasos que van a ser las funciones de una crema porque tienen muchísimo ácido graso y tiene Q10. ¡Qué maravilla! Y tú pagando tanto por una crema, ya ves, en lugar de masticar las semillas. Sí, saben un poco amargas, pero ese sabor amargo también es importante para el estómago porque ayuda a cicatrizar aquellas cosas que nos dejan las harinas. También posee magnesio y fósforo. Las semillitas. Las semillas. ¡Qué maravilla! Y tú comprando mucho magnesio cuando puedes masticar las semillas. Son muy fáciles de comer, a diferencia de las naranjas, porque estas se pelan mucho más fácil, se desgajan más fácil y además tienen un sabor más dulzón. Sí, son como almendritas. No, 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 ya te hablo de la mandarina. Ah, bueno. De la mandarina. Y también tienen un aceite que tiene una, perdón, una acción estimulante. Cuando tú estás pelando una mandarina a diferencia de una naranja, la naranja sí lo percibes, pero lo percibes un poco menos. Cuando tú rompes la cáscara de una mandarina, es inevitable que se sienta el aroma. Pero además este aroma, sabes que está padrísimo porque es antidepresivo. Sí. Es uno de los más reactivantes y por eso se considera que es de prosperidad. La mandarina tiene su historia en las lejanas tierras de Asia. Allá fue donde se empezó a gestar la mandarina. Y mucha gente piensa que no, que es del continente americano, pero en realidad, al igual que la naranja, por eso le decían chinas, ¿no? Por eso se les llaman chinas. Naranjas de China. Así es. Y bueno, su nombre se debe a que hay una historia muy padre, porque el color, si te das cuenta, es muy parecido al de los burócratas de China o lo que ahora son también, los monjes tibetanos también lo han adoptado. Sí, es cierto. Este color naranja que se dice que es uno de los colores más transmutadores de las energías. Bueno, resulta ser que hay una historia que me encanta y te la quiero contar. Los burócratas mandarines de aquella época de la China, de la China mandarín, que de ahí viene también el lenguaje mandarín. Bueno, pues resulta ser que los mandarines eran como la clase burócrata que estaba abajo del emperador. Nada más. O sea, el emperador era el top, era el máximo. Pero entonces todo el séquito que estaba junto a él y que se encargaban de administrar todo lo que tenía que ver con el imperio, pues eran los mandarines. Eran como los nobles entonces. Más allá de los nobles, porque eran como en este momento... ¿Los gobernantes? Sí, exactamente. Pero no se les llamaba propiamente los gobernantes, porque el que mandaba era el emperador. Esa se cuenta como los secretarios de Estado con el presidente de la República, de cualquier situación demócrata. Bueno, entonces resulta ser que uno de ellos era un poderoso mandarín que era muy generoso. Solía ser muy generoso con el pueblo. Le hacía que el emperador tomara mucha conciencia de lo que le pasaba al pueblo. Y entonces este mandarín se casa con una mujer un poco amargada y egoísta. Y entonces esta mujer hace que este hombre deje de darle los beneficios al pueblo. Tú sabes que un hombre enamorado es una cosa muy fácil de manejar. Ay, pobre mandarín. Y entonces este mandarín lo que hace es que empieza a cortarle los subsidios al pueblo y dice, sí, pues a lo mejor tiene razón mi esposa. O sea, en aquel entonces, fíjate qué curioso, porque los hombres no le daban mucha voz a las mujeres. Sin embargo, este estaba tan enamorado. ¿Has conocido a alguien así que quede tan enamorado que no más no le da la cabeza para nada? Sí, pobrecita. Y bueno, total que esta era una mujer muy vanidosa, muy frívola, muy egocéntrica, que le gustaba disfrutar todo tipo de placeres económicos y le gustaba viajar. Y en una de esas, en uno de sus viajes, come algo que le cae mal, enferma y muere. Y pues este mandarín queda muy, muy deprimido, muy triste. Inclusive estuvo pensando en renunciar al puesto que el emperador le había dado. Pero el emperador realmente lo apreciaba, lo quería mucho. Y le dijo, mira, tómate unos días, vete de vacaciones, haz de cuenta, algo así. Y entonces lo invita a una de las casas de campo del emperador. Pero esta temporada, pues era una temporada de verano, de primavera-verano. Y entonces se va allá a unas praderas y unas colinas de China. Y se encuentra en un huerto. Sí, tenía un huerto, pero el emperador tenía ahí también un palacio. Y este palacio tenía la característica de estar rodeado de muchas matas de mandarina, muchos árboles de mandarina. Y entonces estos árboles de mandarina, que eran verdaderamente frondosos, cosa muy rara, porque las se dan, pero no muy grandes allá en China. Pero este tenía unas características muy, muy bonitas. Entonces un día, en su recorrido, a través de las, de los huertos, que nunca lo había querido probar. Las veía y decía, estaba tan deprimido que no las quería probar. Y de repente, pues se agarra y un día se encuentra con una bella doncella. Y esa bella doncella estaba trepada en la mata de mandarina, agarrando todas las mandarinas que podía para llevarle a su familia, que era muy pobre. Y entonces esta bella doncella llama la atención, hombre al fin, llama la atención de este gobernante, este mandarín. Y entonces se acerca porque él veía que ella se iba a caer. Y cuando ella resbala, él la cacha en los brazos. Uy, qué romántico. Sí, claro. Entonces él prácticamente la salva. Pero al momento de que la cacha en los brazos, muchas de las mandarinas se aplastan. Y ya sabes qué pasa cuando aplastas una mandarina. Claro. Salen los aromas, salen los jugos de estas, de estas mandarinas. Y entonces él empieza a percibir este aroma perfumado y le dice, le pregunta a ella, ¿qué está haciendo? Y ella le dice, le pide mil perdones porque se estaba robando esas mandarinas para alimentar a su familia. Las mandarinas del emperador. Imagínate. Y entonces él agarra y le ayuda a cortar, le da varias y la acompaña hasta su casa y se encuentra con una casa muy, muy humilde, muy pobre, con una numerosa familia. Pero él sin decir quién era. Ella no sabía porque además él no estaba vestido en ropa de carácter. De mandarinas. Exactamente. Estaba como un plebeyo cualquiera. Y entonces empieza a convivir con la familia de ella y se siente muy animado. Y dentro de lo que están comiendo, pues están comiendo mandarinas. Él empieza a comer mandarinas, las prueba, le encanta, la muchacha le encanta, la familia lo cautiva. Y él le vuelve como que resurgir esta parte generosa que él siempre había tenido. Entonces empieza a ayudar primero a los de la comunidad, los que estaban ahí. Regresa con el emperador, le platica todo lo que ha visto en el camino y le cuenta cómo está su pueblo en aquellas, en aquellas lejanos, lejanas regiones. Y entonces empieza a platicarle de que ellos tienen que hacer algo porque es injusto totalmente que de alguna u otra manera, pues la gente esté sufriendo mientras hay tanta abundancia en algunos lugares y tanta escasez en otros. La historia de muchos países, ¿verdad? Sí. Que siendo tan abundantes, pues hay mucha gente pobre, incluyendo nuestro propio país. Bueno, el caso es que esto se vuelve tan popular que él empieza a regalar plantas de mandarina a todos y para que todos sembraran. Y entonces se vuelve muy popular que se siembre en macetas. Aquí nosotros no acostumbramos ver las mandarinas en maceta, pero ahora te estoy mostrando unas de cómo las cultivan por allá. Y las cultivan, las tienen en las casas, porque a partir de entonces se considera que la mandarina es una planta, un árbol frutal de abundancia y prosperidad, porque gracias a las mandarinas y su efecto antidepresivo, este hombre, que era uno de los principales del emperador y de administrar las riquezas y las finanzas, bueno, hace que todos alrededor se vuelvan mucho más prósperos y le empieza a llegar al pueblo más. Y entonces también empezaron a sembrarlas en bonsais y ahora, ahora por eso para los chinos es tan importante la representación. Este que te estoy mostrando ahora es un bonsai, es artificial, pero evoca todo lo que las mandarinas pueden hacer en un momento dado por la energía, la energía de la prosperidad. Esa es nuestra primera parte, pero no te pierdas, no te pierdas la segunda parte, porque cuando regresemos con este tema, te voy a platicar, Sahara, más acerca de todo lo que tiene que ver con esta energía, esta energía de la prosperidad de las mandarinas. Pero antes...